¡Vámonos divocho! Y dice, viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera solidera República Solidera TV Vamos a bailarla, que llame la rueda, que llame la rueda Eh, 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 ven que se sabe Ya llegamos, ya llegó el famoso Pepos Ya nos acompaña, toda la bandera cumbiambera solidera Todo el barrio pobre, ya se está reportando sonido futuro Todos los hermanos Meneces, ya llegó la chaparrita Para mi amor, amor, amor Que llore el acordeón, ya llegó mi Jesse, ya llegó Marlene Para Judy City, el oso y el famoso flaco Mira nomás, sabroso Tenga ese sabor, ya nos acompaña y el pabito y el conejo Que baile mi garocio chiquis, el famoso zorrillo Siempre con pirata, de puro corazón Mira nomás, ya nos acompaña Ándale mijos, que bailen ya mijos Así lo bailen con Vamos a bailarla Todos vamos arriba Ya seamos la rueda Ya llegamos Ándale mi gari Todos los chabacos del zar Venga ese sabor Ya llegó el niño, están los niños Vélez El amor de Jenny Sonido pirata, échate la cumbia, la orana Todos los ahijados Saquerita Almeraldo Chefe para siempre Ándale bocho Ya está bailando el chavo, bizcocho, señores El chaputín colorado Vaya, panca Vaya, panca Eh, 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 eh Mira nomás Para mi cheladas, el compa Ya llegó Berito A vero Departate el sabiboy ¿Dónde anda mi tres metros? ¿Dónde anda mi tres metros? Ya llegamos Para mi niños, garranines, arras de niños, tinder Todos los típicos boys de Pioca Toda la ruta 10 que ya nos acompaña Eh, eh, eh A bailar Vaya, panca Vaya, panca El famoso flaco Y somos la mata Siempre con piratas Producción escotorrito ¿Dónde anda la cota? Que llore el acordeón Eh, 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 eh Ándale bocho El bocho La república sonidera TV Eh, 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 eh Ya llegamos Todos los hermanos Veneces Torino del futuro Piratazo para mi chaparrita Ya llegamos Desde California Ya no somos valla Desde California Salimos a carpinteros Llegamos Todos veneteros La banda cuenta internacionales Así nos reportamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Bebe leche, bocho Bebe leche Esa noche contigo sonido pirata Complázame con la cumbia de los dragones Toda la banda de peaca Siempre contigo pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Que bonito llore el acordeón Taca, 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 taca Viene, viene, viene Para toda la bandera futbolista Que en la cancha la destrozas Ándale Pérez Y el chichotas del Joaquín Para el hueso Serván de Uriel Para Martín El Oscar El Saúl Que bonito llore el acordeón Ya nos acompaña el gonzo fierro El famoso sirio Hasta Santiago Acataz Siempre pirata Ya llegó Masterboy Alfredo Vélez Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira nomás Vivocho Da lo que sí mis amigos A ver, vamos a complacerlos Porque yo vengo a complacerlos Vamos a complacerlos República Sonidera TV